Vamos a ver Bartal Dime Ulcera Ulcera es un barrio de Madrid Por cierto estuve... ¿Cómo es el otro barrio? El barrio suro de Madrid ¿Cómo es? Caramanche El de los ricos El de los gays Chueca Yo estuve en Chueca Me quedé en la puerta y me volví Que iba a ser ahora la pared Sí Pero no Me volví de culito a pollo Con la luz de la mallita no me traen Yo en cualquier ambiente le digo más que a ustedes Vamos a ver Se me ha caído una muarda Partao Cállate que ya te ha sacado el carne Y ya te crees que tiene grau Dice ¿Qué cantidad de energía se obtiene cada vez que se quema un kilo de gasolina? ¿En serio te lo otro que explica? Mil kilogramos Mil gramos De CO8 a C18 ¿Cuántos moles son? 8,77 ¿Cuántos son? 114 114 gramos ¡Po! Y ahora 2 moles 3 Andrea Por favor que eres mayor no le de esa ganancia Por Dios No me digas que tú también 2 moles ¿Cuánto le da? Menos 10 menos es entre lo vencioso ¿Cuánto por donde vas? Dentro no ha de más No, no, no No, no, no No, 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 no Ya, ya salen esa miga Te colores de 3 minutos ya, es mi carne Vamos, vamos Un casandeo Ahí te sale el negativo. ¿Por qué te sale el negativo? Porque es la zootécnica. Pero ahí te sale el positivo. ¿Y yo? ¿Cuánto da? Pues positivo, ¿cuánto da? Ya viene, a veces no hay que ver a como... ¿Qué pasa? ¿Y si es cualquier matemática? En matemática, el 1, que estoy... Pero lo que decía, estoy notando, jugar al médico de verdad. No sabes. El 1, que estoy matemática, no yo fallo. El C es entero mal. ¿El B, 2 o 3? ¿Cuál, el cuál? ¿El 1, que estoy matando? ¿Tú, como estabas en Madrid? Ah, la verdad. No, la verdad es en Madrid. No, la verdad es en Madrid. No, la verdad es en Madrid. Allí la verdad es el... Yo lo digo yo.